Bien, tercera canción, la menor Fa, mi, fa, do, mi, la Sol, do, mi, la Sol, do, mi, la Sol, y la juega Sol, y la Sol, mayor, la menor Sol, la, do, fa Do, mi Y esta repite Fa, do, mi, la Mi, la Mi, la Mi, la Mi, la ¿Se repite? Fa, do, mi, la Fa, do, mi, la Mi, la Mi, y ahí juega Mi y la Pasamos a la siguiente canción